Todos saben, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera si su mente Vieran que Dios se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario si estoy yo Y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario si estoy yo Y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones No, 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 no